El hasta ayer aspirante a la Fiscalía General Javier Zavala Egas explica los motivos de su renuncia al proceso que lidera el Consejo de Participación Ciudadana. Según Zavala, los integrantes de la Comisión Seleccionadora no supieron soportar la presión del gobierno. Creo que el lado oscuro de la fuerza. Se sirvió de ministros de Estado, se sirvió de asesores parlamentarios, se sirvió de una vocal del Consejo de Participación para influir en el concurso. Es uno de los motivos por los que Javier Zavala Egas salió del concurso para Fiscal General, proceso a cargo de una comisión designada por el Consejo de Participación Ciudadana. Se siente afectado por la decisión que le restó a él y a otros concursantes puntos que antes les otorgaba un informe técnico. Mi primer informe técnico me otorgaba, al menos en mi caso personal, en mi carpeta, 48 puntos. Y de pronto yo termino en 43. ¿Por qué? Porque el certificado de la Universidad Católica dice desde cuándo soy profesor, pero no dice hasta cuándo. ¿Y cómo puede decir el certificado hasta cuándo cuando sigo siendo profesor? Aclara que no critica a todo el Consejo, sino específicamente a la Comisión de Selección. Aunque no sabe si se buscó favorecer directamente a Galo Chiriboga, sí cree que hubo injerencia política del oficialismo. Y la pregunta es por qué se le escapó si ellos tenían a su cargo el control del concurso. Justamente porque la presión oficial le quitó el control del concurso. De hecho, no me han decepcionado algunos miembros del Consejo y algunos miembros de la Comisión Ciudadana. Pero creo que la presión sirvió más en determinados momentos. Y por eso prefiere retirarse. Yo no buscaba el cargo ni por poder, ni buscaba el cargo como medio de vida, ni buscaba el cargo por currículum. Yo estoy profesionalmente ya hecho. Yo buscaba el cargo simplemente para servir. Dice que ya simplemente no confía en el proceso. En Guayaquil, Rafael Hernández, Ecuavisa.